El Feng Shui es un antiguo arte chino que fomenta la armonía energética con base a la decoración de los espacios, promueve tu bienestar en concordancia con el entorno en el que vivimos y conocer un poco del Feng Shui es de gran utilidad para armonizar nuestra casa. Cada estancia o sus rincones te dicen que si no tienes todo acomodado como equilibrio te causará problemas en tu trabajo, en el amor, en el dinero, en cualquier aspecto de nuestra vida. Pero bueno aquí te vamos a dejar algunos tips para armonizar tu espacio. La entrada a tu casa que refleja la empatía con los demás. Ahí debes de colocar un objeto que te represente protección, por ejemplo un espejo, un móvil, de estos que suenan de campanitas con el viento. No sé, cosas que pudiesen hacer sentir bien a las personas cuando llegan. Por ejemplo en la sala. Esta es nuestra historia familiar pasada y futura. En la sala se enseñan nuestros sueños. Ubica cosas que simbolicen tu historia, nuestra historia. Como fotos de la familia, un libro de viajes, velas para la calidez, tu aparato de música por ejemplo. En el comedor. Para no ir tan lejos. Este es un espacio íntimo donde se comparte y hay conversaciones, hay risas y también hay disgustos. Y si tu mesa es cuadrada, corresponde al elemento tierra que aporta estabilidad. Si es rectangular, es un elemento de madera, el cual establece jerarquías entre los miembros de la familia. Si es redonda, es un elemento metal. Indica igualdad y fraternidad. Y por último, hablemos de la recámara. Un espacio bien importante para nosotros. Este es tu lugar de descanso y de tu espacio personal. Debe de tener respaldo ya que es la seguridad de tu vida. No tengas cosas de tu trabajo ahí, pues reduce el optimismo en tu estado de ánimo. Y así tienes que ver cada parte de tu casa para que te dé esta tranquilidad, esta paz, esta armonía. Para que fluya todo, toda esta energía. Déjame en los comentarios si es que en tu casa tienes este tipo de armonía o qué tendrías que cambiar para que esto fluyera.